Gracias, presidente. Hoy he conocido algo nuevo. Ascens es el gran liberal. Desde luego estamos peor de lo que yo creía. Oír a sus señorías de Esquerra hablar de calidad democrática es algo así como oír a Putin hablar de derechos humanos. Es una contradicción en sus propios términos. Pero es que, además, su moción parte de una gran falacia. Cogen la resolución del Consejo de Europa, la manipulan, la tuercen y allí ya justifican todo. Que los condenados por el procés lo fueron por organizar un referéndum ilegal. Que si el Consejo de Europa exige autodeterminación, que si el Consejo de Europa exige amnistía, en realidad lo que ustedes quieren es blanquear la Comisión de Delitos contra la Paz y la Convivencia en España. Porque, en realidad, los condenados del procés lo fueron por impedir el cumplimiento de órdenes judiciales. Ustedes están con su libro, yo estoy con el mío, que es la sentencia del Tribunal Supremo. Cito literal. El derecho a la protesta no puede mutar, mutar, cambiar, en un exótico derecho al impedimento físico a los agentes de la autoridad a dar cumplimiento a un mandato judicial y a hacerlo de una forma generalizada en toda la extensión de una comunidad autónoma en la que, por un día, queda suspendida la ejecución de una orden judicial. La autoridad del Poder Judicial quedó en suspenso sustituida por la propia voluntad impuesta por la fuerza. Por su fuerza. Y aquí no se habla de convocar ningún referéndum ilegal. Aquí se habla de impedir el cumplimiento de órdenes judiciales. Y ahora nos vienen con cuestiones de espionaje. Hablemos de espionaje, pero espionajes ilegales de los de verdad. 26 de octubre del 2017, víspera de la aprobación de la declaración de independencia por el Parlamento de Cataluña. Tres vehículos camuflados, conducidos por Mossos de Escuadra, con miles de documentos, se dirigían a la incineradora de San Adrián de Besós. ¿Les suena? Con el objetivo de quemar estos documentos. ¿Y por qué van a quemar estos documentos? Afortunadamente, la Policía Nacional lo impidió. Pues los documentos los querían quemar porque probaban cientos y cientos de seguimientos y espionajes ilegales cometidos por el Gobierno de Cataluña. Por los suyos. Por ustedes. Contra políticos catalanes no independentistas. Por los suyos. ¿Esto qué es? Calidad democrática o mediocridad democrática. Hace unos días hubo una reunión de la Comisión de Secretos Oficiales al que el señor Rufián asistió. Y, según asistió, salió, se fue a la televisión y contó lo que había ocurrido. No solo cometió un delito de revelación de secretos, que ya se verá donde tenga que verse. Es que, además, traicionó la lealtad y la confianza de los miembros de la propia Comisión. ¿Esto qué es? ¿Calidad democrática o mediocridad democrática? Yo puedo debatir en serio con casi cualquiera, incluso con ustedes. Pero con esta moción que han presentado es imposible. Y, por tanto, no les puedo tomar en serio. Y, como no les dicen, que cojan al señor Rufián, le pongan un gorrito en la cabeza, le saquen a la calle a pasear en una carroza con un cartel grande que ponga, este es el señor Rufián, el Napoleón de la República Catalana. Eso es lo que les queda. Y, por cierto, menos mal que este Gobierno tiene los días contados. Gracias. Gracias.